La gobernación del Cesar hizo entrega de herramientas y equipos a la población con discapacidad en Valledupar, incluidas en el programa Mi Capacidad es Mayor. Vamos adelante, no vamos a descansar ni un segundo, vamos a salir adelante en todo el departamento. ¿La población con discapacidad es beneficiada en el día de hoy en Valledupar? 100% en todo el departamento, no solamente Valledupar, en todo el departamento vamos dándole duro a esa parte, porque nos necesitan demasiado. Si el gobierno departamental y nacional no nos da la mano en esta familia, no tenemos nada que hacer. Gestora, ¿cuáles fueron las herramientas que hicieron entrega hoy acá en el barrio 12 de octubre de Valledupar? No, de las necesidades que nos plantearon a cada uno se les dio sus equipos que estaban necesitando. ¿Siguen para otros municipios? Total, todo el departamento estamos haciendo entrega, ya hemos entregado más de cinco municipios y seguimos en la tarea. Hoy tenemos dos entregas más, primero de mayo y los caciques. Pues gracias a Dios yo salí beneficiario con el proyecto de que había metido de comida rápida y pues me salió. Y pues bueno, ahí voy a tener el apoyo de mi mamá. Y pues agradecido de parte del gobierno, de la gobernación por este apoyo y bueno, con toda la actitud que con este emprendimiento poder crecer y pues mejorar calidad de vida. ¿Cuáles fueron los equipos de los que te hicieron entrega y a qué te dedicas tú? O sea, ¿dónde tienes el punto también? Bueno, yo en realidad, bueno, aquí en Valledupar llevo un año y yo soy de Codazzi. Pero me vine con el fin de estudiar, estoy estudiando, trabajo por las calles, soy independiente. O sea, trabajo vendiendo fruta en la calle. Vivo con mi mamá, mis hermanas, estoy estudiando, becao y pues me dedico a eso, a ser mejor. Y pues buscando, ya que me pasó lo que me pasó, fueron cinco disparos que me dieron y estoy como que saliendo de depresión y eso. Y estoy queriendo como ver la vida de otra manera y echar para adelante y pues gracias a Dios por sus oportunidades y aquí con este nuevo proyecto pues tener una mejor calidad de vida. Mi discapacidad es medular, es medular. Yo me dieron cinco disparos, un disparo me afectó mi médula y me dejó sin fuerza de las piernas y esa es la razón. Un disparo atravesó mi médula y por esa es la razón en la que estoy en la condición en que me encuentro. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic.